Diálogos de sangre entre la espada y el machete despertaron corajes. Por eso, el 27 de febrero, cuando las clavículas del pus inflaban su globo de criolina, mugre y sarna, la pureza se puso de pie y de sus párpados, sobre las pezuñas de la peste dejó caer un trabucazo con el que se proclamó la independencia del orgasmo y el respiro, la independencia del beso y la sonrisa, la independencia del abrazo y el cariño, la independencia de la tierra y de las aves, la independencia de los niños y ancianos, la independencia de la voz, la independencia de la patria. Opuesto al verdor de los sueños, al verdor de los gestos, al verdor de independencia con creaciones de mil patas, el cien pies derramó venenos, empañó respiros, opacó amaneceres y de pisadas violentas, gruñidos, mordidas y zarpazos. El 19 de marzo cundió montañas, hogares, valles y pueblos, dejando en aso al bostezo cloacal de su presencia, el bostezo cloacal de sus cadenas, el bostezo cloacal de su dominio. Un 30 de marzo chapoteando en las púas de un horizonte enclavado en la osa mayor de su respiro, la vida a pocos centímetros de la desesperación y peligros de pólvora y plomo, bullendo en las costillas, machete en mano, la intrepidez de hijo presente y derrotada del territorio de Santiago. Hacia Haití corrió el invasor. Sin ese 30 de marzo filos y puñales reinarán en la sombra de tu cuerpo. Refranes de sangre, martillo y calaveras borrarán la ceremonia de la vida. Gemidos y crueldades se apropiarán del respiro del sol. Un luto cósmico amenazará la existencia del aire. De blanco y negro se pintarán los jardines. Repicares de campanas anunciarán el entierro de la luz. Del pizarrón azul se borrarán las estrellas y Santiago perdiera su pigmento de sueño, heroísmo, grandezas y colores. Un 18 de marzo la gangrena y el óxido vomitaron desgracias en la soberanía de nuestros mares, anexando el linaje de las aguas, el linaje del respiro, el linaje del tambor, el linaje de las aves. Provincia ultramarina y sin bandera fue nuestro rostro. Provincia ultramarina y sin voz, el plumaje de los ríos. Provincia ultramarina y sin patria, el color de nuestros cantos. Provincia ultramarina y sin orgullo, el himno de esta tierra. Restaurando el canto de los gallos y el azul del horizonte, la dentadura de los años y el diaspasón de alcoiris, restaurando el ombligo del cielo y la prosapia del tambor, la humildad del espejo y la nobleza del merengue, restaurando los tres colores del viento y la sonrisa del castaño, el plumaje del escudo y el serpenteo de los mares, restaurando el himno de las aves y el galopar de las estrellas en el cerro de Capotillo, bandera en mano, izaron nuestros sueños. Santiago Rodríguez, Gregorio Luperón, Benito Monción, Gaspar Polanco, José Cabrera, Pedro Antonio Pimentel, de rugidos de estrellas barnizaron la luz, de rugidos de estrellas pintaron los parques, de rugidos de estrellas sembraron los bosques, de rugidos de estrellas maquillaron el rostro del cocuyo, de rugidos de estrellas tiñeron el destierro de Duarte, con rugidos de estrellas y Santiago santiguados por las balas, restauraron la patria y su respiro, restauraron la lluvia y la sinfonía de los ríos, la libertad de las nubes, la paz de las montañas.